Estas son las noticias más importantes de la semana. Keenan Bradley se levanta campeón del HP Byron Nelson Championship al completar el último recorrido del TPC Four Seasons Resort en 68 golpes, 277 acumulados. Colombiana María José Uribe consiguió el primer título de su carrera en la LPGA. Uribe firmó 66 golpes en su ronda final para sumar un total de 137 impactos. El inglés Luke Donald le arrebató a su compatriota Lee Westwood en el primer hoyo del desempate no solo el título de la BMW PGA Championship, sino también el liderato en la clasificación mundial del golf, con un score de menos 6, 278 totales. Dos equipos de tres jugadores se llevó a cabo el primer Costa Baja Reality Golf Show, evento que sirvió como promoción del Club de Golf Costa Baja, así como del Estado de Baja California Sur.